Zabaleta, coordinadora de E.H. Bildu en Navarra. Miren, muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero, un placer. Un placer, igualmente. Nos despertábamos con esta noticia de cómo el mundo denuncia un cordón sanitario de las derechas mientras pedía lo propio para E.H. Bildu y sin embargo parece que se está destensando la relación propiamente con el Partido Socialista, ¿no? Y es que efectivamente, bueno, pues os estáis haciendo con gobiernos, las distintas negociaciones han favorecido, bueno, pues el gobierno de coalición y la investidura del señor Pedro Sánchez. ¿Cuál es la tesitura en la que se encuentra hoy E.H. Bildu? Bueno, pues estamos viviendo días de enorme alegría en Pamplona, en Iruña. Estamos viviendo días de alegría porque hemos alcanzado un acuerdo que hace posible lo que hasta ahora no lo había sido. Un acuerdo que ha partido de Oscar Herrera Bildu y del Partido Socialista de Navarra y que posibilita llevar al Ayuntamiento de Pamplona a las mayorías progresistas que ya estaban operando en el gobierno de Navarra y también en el gobierno del Estado y que Oscar Herrera Bildu había posibilitado. Y por lo tanto, bueno, entendemos que es un paso histórico con el que se rompe una anormalidad que se estaba produciendo en este paso en el Ayuntamiento de Iruña atendiendo a las mayorías progresistas que se estaban formando en diferentes instituciones en el Estado y también en Navarra y estamos viviendo días de mucha alegría, la verdad. Días de mucha alegría, pero ¿cómo ha sido el camino para que esto se produzca? Es decir, de cara a la investidura, por ejemplo, E.H. Bildu dejó claro que con tal de que hubiera un gobierno, digamos, de un tinte diferente al que se planteaba por parte de la derecha y la ultraderecha no había ni siquiera exigencias. ¿Esto estaba pactado de antes? No, no estaba pactado de antes. Se trata de un acuerdo alcanzado a nivel de Navarra por y para Pamplona que entendemos que es muy bueno para las personas que vivimos y trabajamos en Iruña y estas negociaciones, bueno, se han acelerado a partir de la investidura de Pedro Sánchez en Madrid, pero han sido posteriores a ese proceso de investidura. Y quizás desde una visión más histórica y de proceso histórico que estamos viviendo cabría, bueno, resaltar dos elementos que nos han permitido llegar a este momento aquí en Iruña, en Pamplona. El primero de ellos es, bueno, pues que Euskal Herria Bildu lleva formulando una estrategia durante los últimos años que ha posibilitado que a partir del 2019 aunque Euskal Herria Bildu no participara del gobierno de Navarra bueno, sí, investir a María Chivita del Partido Socialista de Navarra y abrir un camino, bueno, para que las mayorías progresistas tuvieran una alternativa de gobierno a las derechas en Navarra. Es un camino largo que llevamos recorriendo desde el 2019. A eso se le añadió posteriormente el papel también de Euskal Herria Bildu, bueno, para posibilitar el gobierno en España que nosotros hemos denominado como ventana de oportunidad y este conjunto de elementos, tanto del recorrido propiamente Navarro como del recorrido que estamos haciendo en el Estado posibilitando estos gobiernos y posibilitando avances en lo social que mejoren las vidas de las personas y de las clases populares pues han posibilitado este entendimiento en este momento que para nosotros rompe con algo que era una anormalidad atendiendo a esas mayorías, en este caso en el Ayuntamiento de Pamplona. Por lo tanto, es un paso más en un proceso político, en un proceso histórico que estamos recorriendo, que tiene un valor y una importancia que no se nos escapa a nadie, de todos los que estáis ahí tampoco. Bien, el próximo mes de junio serán las elecciones vascas, las elecciones fundamentales en las que se decidirá al próximo Lendakari. H Bildu está en una posición de fortaleza en este momento, habiendo obtenido unos resultados superando al partido nacionalista vasco en las elecciones generales. ¿Creéis que podéis haceros siendo el Lendakari de H Bildu, el primer Lendakari de H Bildu en Euskal Herria? Bueno, lo que estamos convencidas es de que salimos a ganar. Tenemos un proyecto político fuerte, conformado por muchas personas y además tenemos un gran candidato, que es Peyo Chadniano y entendemos que sí que está calando esta lectura del nuevo tiempo en el que necesitamos políticas soberanistas y políticas progresistas y de izquierdas que miran a las personas y Euskal Herria Bildu está llamada a ser un agente importante, si no el más importante en ese recorrido. Las elecciones de los tres territorios vascos que has mencionado, no sabemos si van a ser en junio o las van a adelantar. Todavía esa porra está abierta, estamos preparadas para hacerles frente en cualquier momento cuando lleguen y nuestra ambición es ganarlas, evidentemente, pero en cualquier caso aspiramos a la conformación de gobiernos y de alternativas de gobierno de amplio espectro, tal y como lo hemos planteado aquí en Navarra y también aquí en Iruña y bueno, pues ya veremos cuáles son los resultados electorales. Cien Zabaleta, coordinadora de H. Bildu en Navarra, muchísimas gracias por acompañarnos en el tablero. Es que ricas, Cozuey.